qué tal amigos cómo están buenas noches bienvenidos a una nueva sesión a por medio aquí del canal para todas las personas que me están siguiendo en vivo a través de facebook son las 10 y 36 hoy es 12 de agosto del 2019 y bueno en la tarde pudimos ver a lo que me estuvieron reportando una buena acogida acerca del vídeo lo que no te contaron sobre el plan contable general empresarial y bueno yo creo que ameritaba pues elegí cinco temas particularmente interesantes acerca de esta situación y el día de hoy voy a ahora en horas de la noche voy a comentar con ustedes algunas cuentas más acerca de esta situación y creo que la cuenta elegida va a ser la cuenta 85 resultado antes de participaciones e impuestos un tema por decir por demás un tema bastante interesante la cuenta 85 yo creo que es algo que todos nosotros tenemos que tener al tanto ya sea estudiante de contabilidad ya sea contador ya sea practicante si ahorita yo le digo la cuenta 85 usted tiene que tener en cuenta que creo de todas las cuentas de saldos intermediarios de gestión es una de las más importantes entonces bajo esa perspectiva vamos a ir comentando de la razón por la cual afirmamos de que es una de las más importantes contiene algunos errores de arranque si tiene algunos errores de arranque podemos decir desde el nombre pero son como siempre comentarios que pueden servir para nosotros ayúdanos a poder entender esto para personas que siguen vídeo pueden agarrar su lapicero y su hoja de papel para vamos a hacer algunos ejercicios de dinámica y también ver en este tema usualmente cuando nosotros vamos a un evento de plan contable lo último que vamos a ver es que se hable de temas de cierre no se habla de temas de cierre porque sencillamente no está vinculado a un tema en if me dicen de hecho de hecho eso es muy importante el tema de registro de cierre no está en la nif no repito no está en la nif como que no pero si he visto un evento que dice en la nif para efectos del cierre será para la determinación de ajustes sobre los saldos que luego van a pasar por un proceso de cierre te referirás a eso me imagino no pero no hay colega si quisiéramos hablar hipotéticamente de un proceso de cierre vinculado a normas internacionales de información financiera yo creo que tendríamos que enfocarnos a buscar una nif y entre esas tendríamos la nif número 1 y la nif número 34 no teníamos la nif 1 y 34 la nif 1 presentación de estados financieros y la nif 34 información financiera intermedia pero como su nombre lo dice no nos ayuda para nada bien críticas desde el nombre tome usted ahorita su lapicero y su papel me imagino que ya me hizo el caso y ya tiene usted a la mano su lapicero y papel y los colegas que me están siguiendo a través del fanpage ya saben ahí lo tienen visualizado así que podemos ver la cuenta 85 en el plan contable general empresarial modificado 2019 se llama así resultado antes de participaciones e impuestos ok perfecto pero llama la atención también cómo se denomina a la subcuenta la subcuenta 851 a ver por si lo anotaste la 85 como el 85 resultado antes de participaciones e impuestos ok y la 851 se llama la 851 se llama resultado antes de impuesto a las ganancias y acá hay algo que no me huele mal no me huele bien hay algo que se equivocó error de tipeo se le fue no sé a ver comencemos hablando acerca de la naturaleza de la 85 todo contador debe manejar 85 usted que me está siguiendo en línea en este momento seguramente yo le digo el 85 y usted sabe la importancia que tiene el 85 dentro de un proceso de cierre no lo que pasa sabes que yo trabajo con software automatizado eso es el cierre automático eso ya es lo es lo es lo es la moda pues tú sabes enter y cierre abre 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 automáticamente para para qué nos hacemos bolas me dice si lo trabajamos de esa manera excelente colega pero lamentablemente hay cosas de tener que no podemos olvidar y una de ellas es el manejo del 85 ya si usted es estudiante si usted es recién egresado pues el 85 es clave corrijamos el nombre te lo repito nuevamente 85 resultado antes de participaciones e impuestos y una terrible contradicción con la 851 como el 851 resultado antes de impuesto a las ganancias a ver a ver a ver la 85 se llama resultado antes de participaciones e impuestos y la 851 resultado resultado antes del impuesto a las ganancias que pasó en la 85 resultado antes de participaciones e impuestos ahí traemos nuestras normas internacionales de información financiera y particularmente traemos nuestra mic número 19 y decimos que la participación en utilidades viene a ser un concepto remunerativo más por lo tanto está dentro del ámbito de aplicación de la resolución está dentro perdón de resolución ahí te estoy pensando la resolución que voy a voy a decirles pero por lo tanto la participación de los trabajadores está dentro del ámbito de aplicación de la nic número 19 y eso a propósito de la palabra resolución esto está regulado por una resolución del consejo normativo de contabilidad en un momento te lo digo que entró en vigencia en en el año 2011 entonces algo así comenté comentando en el anterior vídeo al este de que te decía a ver ahorita lo ubico lo ubico en el momento y te lo paso ahí te lo digo cuál es esta resolución en el año que sale ese vigente a partir del año 2000 las mil 11 ahí está la resolución la resolución 0 46 2011 f-94 ya toma nota resolución resolución 0 46 2011 f-94 esta resolución fue emitida por el consejo normativo de contabilidad en la cual decía que el reconocimiento de la participación de los utilidades de los de participación de trabajadores en utilidades debía hacerse con la nic número 19 y no con la nic número 12 hasta ahí normal es decir nunca se llegó a utilizar la cuenta 87 para participación utilidades perfecto ahora la cuenta 85 dice resulta antes de participación de impuestos este concepto del 85 si lo queremos llevar contextualmente a un proceso de cierre nos va a generar algunos inconvenientes porque porque la participación en las utilidades de los trabajadores no es un asiento de cierre no es un asiento de ajuste es el reconocimiento del gasto de una transacción asociado a temas laborales que lamentablemente se da en diciembre pues se da en diciembre que le vamos a hacer porque tenemos que aplicar las normas por lo tanto aquí viene el tema para el cachimbo sí para el cachimbo usted debe ser cachimbo se acuerda cachimbo como cerró por lo tanto ahí va para usted en la universidad cuando preparó como cuando lo hizo como técnico preparó su primer balance de comprobación se recuerda libro diario mayor balance de comprobación y a ese balance de comprobación que hace usted bueno ahí le calculaba la participación utilidades y luego el impuesto a la renta pues usted tiene que calcular la participación utilidades registrar la participación en utilidades como una transacción más y luego usted obtiene su resultado o su balance de comprobación antes de impuesto a la renta el balance de comprobación que tiene dentro de saldos y cuentas de resultado la participación en la utilidad de los trabajadores y que sobre el cual todavía no se ha afectado el impuesto a la renta ese balance de comprobación ese resultado que tú tienes en inventario resultado por función y resultado por naturaleza ese resultado que tú tienes ese resultado debe ser igual a la cuenta 85 clave clave colega si es que usted no tiene claro eso la verdad no sé qué proceso de cierre le está está haciendo en su contabilidad por más automatizado que sea la 8 la 85 cuántos balances de comprobación usted elabora para sacar sus estados financieros no la verdad un software nada más un balance y ahí queda no se sienta mal no se sienta mal muchos no lo hacen muchos ya olvidaron ese tema curiosamente está fuera de NIF curiosamente está fuera de NIF ¿no? claro porque como la NIF no lo dice entonces no le hacemos caso nuevamente tema de especificidad tenemos que cumplir con la NIF y tenemos que cumplir con las normas que no están en la NIF pero sin embargo regulan el proceso contable tengo que cumplir con el plan contable general empresarial entonces si el saldo de la 85 particularmente la 85.1 no cuadra con mi balance de comprobación el resultado de mi balance de comprobación antes de impuesto a la renta ese proceso de cierre está errado ¿ya? está errado validación crítica ¿ya? la cuenta 85 a mi parecer debía llamarse solamente resultado antes de impuestos y si quería como ciertamente ha pasado con la 88 que ahora se llama impuesto a las ganancias en el peor de los casos la 85 se debía llamar resultado antes de impuesto a las ganancias eso debió ser pero lamentablemente yo creo que todavía va a estar un poco para las personas que trabajan la contabilidad ven el balance de comprobación hacen sus asientos de cierre esta 85 puede generar un poco de distorsión yo te sugiero que la 85 sea resultado antes de impuesto a las ganancias ¿ya? porque ese resultado antes de participaciones genera un problema ¿ya? ok no, pero yo inicio la verdad primero sacas tu balance de comprobación luego la participación de utilidades luego sacas otro balance de comprobación luego sacas tu impuesto a la renta bueno, en todo caso es del balance de comprobación antes del impuesto a la renta el balance de comprobación antes del impuesto a la renta el resultado que tú tienes eso tiene que cuadrar con la 85 o el saldo del 85 ¿ok? ¿no me crees? ahí está el contenido en la descripción está clarísimo lee el contenido de la cuenta 85 lo leo para los que me están viendo solamente el video lo leo para los que me están visualizando el material acá dice el 85 ¿qué dice el 85? muestra el resultado del periodo antes del impuesto a las ganancias por lo tanto para ser coherentes en el plan contable general empresarial en la cuenta 85 debió llamarse el resultado antes de impuesto a las ganancias ¿no? bueno ni modo esperemos pues amigos que de acá a 10 años cuando se modifique o se actualice esto ya ya se cumple ese propósito ¿ya? perfecto entonces tenía quería comentar ese primer punto con ustedes bien la 8 si bueno la 8 no está en la SNIF y si la 8 no está en la SNIF ¿qué haces? ya sales cantando no, no hay la SNIF no lo aplico no, amigo si una norma internacional no toca algo hay que ver las normas locales y si las normas locales no lo tocan y tampoco lo tocan las normas internacionales hay que evaluar ese tema esa política contable ya desde la perspectiva del marco conceptual bien la 8 la 8 es una un elemento para hablar de forma más correcta la 8 es un elemento elemento del estado financiero no si lo quieres ver desde la perspectiva del marco conceptual no es un elemento del estado financiero porque nosotros no tenemos saldos intermediarios de gestión como elementos de los estados financieros de hecho la existencia de los saldos intermediarios de gestión obedece a un propósito de cierre contable que no está regulado específicamente por las normas internacionales de información financiera ¿si? y la 8 ¿qué es? nos sirve para realizar nuestro proceso de cierre la 8 como todo saldo intermediario de gestión tiene un cumplimiento ambivalente ¿qué es ambivalente? ambivalente es de que va a afectar tanto a gasto o a ingreso es la característica de las 8 ¿no? la característica de la 8 va por ese lado manejar conceptos de manera ambivalente ya sea como gasto o ya sea como ingreso si no tienes esos conceptos no lo tienes claro la 8 tiene esa característica y el mejor ejemplo el 88 cuando hablamos nosotros de impuestos a las ganancias crítico ¿si? bien pero vamos a echarle un apunte al tema de la dinámica ¿ya? en lo que vamos comentando ya estamos más o menos a la mitad de la presentación no se olviden los que están acá siguiéndome exclusivamente a través del canal de fanpage solamente me están viendo a mí no se olviden está en el canal de youtube y los que están en la página en el fanpage www.facebook.com slash norma contable es decir me están siguiendo a través del fanpage ahí saben me están viendo la presentación completa ¿ya? entonces ahí para hacer la acotación o sea los colegas que me están viendo el video ¡uy! nos pasamos ahora a www.facebook.com slash norma contable o si no nos buscamos cpcc cpc Dionisio Canagua en facebook y ahí ves la presentación completa bien seguimos a ver la 8 por lo tanto tiene un cumplimiento ambivalente ok puede ser ingreso o gasto excelente la 8 es consecuencia de algo la 8 significa es un resultado antes de impuesto a la a las ganancias aquí habla con propiedad por lo tanto es una consecuencia de sustraernos dice del resultado neto de explotación que yo lo tengo en la cuenta 84 tengo que quitarle ¿qué cosa? los ingresos y los gastos financieros los ingresos y los gastos financieros los quito los restos de la cuenta 84 y de esa manera obtengo ¿qué cosa? obtengo la 85 ¿sí? colega usted en su asiento de cierre automático ¿verificó usted eso? ¿no? que había el 84 el 85 no no lo verificó no lo ha visto no se recuerda pues créame que no está cumpliendo con el plan contable general empresarial y los que están siendo auditados a mí me parece un poquito rochoso que un poquito rochoso que el auditor observe y diga el contador no está cumpliendo con el plan contable detalle fundamental vamos con la dinámica así que pues yo te doy un tiempito para que agarres tu lapicero y tu papel ya lo que estamos trabajando en contabilidad agarra tu lapicero y tu papel ahorita un cuadernito agarra tu lapicero y papel y vamos a trabajar con temas de dinámica ¿ya? es importante ver esto ¿no? no te olvides no todo lo que se hace en plan contable no necesariamente implica ver esos códigos de equivalencia de taxonomía hay muchas cosas que ver acá dinámica de la 85 la 85 ya te dije dice que se llama resultado antes de participación de impuestos ¿cómo debería llamarse? resultado antes de impuesto a las ganancias tal cual está la 851 tal cual está la el concepto respectivo acá que tú lo ves dentro de el plan contable general empresarial en la página número a ver échale página número 202 lo puedes cargar gratuitamente de internet ingresa si deseas ahorita ingresa a google ingresa a google y colócale ahí descargar plan contable general empresarial si lo ves abajo dice perú gestión va entras a la página y ahí te pongo los enlaces para descargar todo esto bien ya tienes tu lapicero tienes tu papel si tienes tu hojita ok vamos a trabajar entonces un poquito de dinámica lo vamos a hacer a nivel de dos dígitos es decir lo vamos a hacer a nivel de cuentas ya perfecto si bien la cuenta de la 8 la cuenta que conforma que está vinculada a la 8 tiene un papel muy importante cumple hasta la 85 una dinámica muy especial tiene dos movimientos un movimiento que se llama cerrar cuentas vinculadas de 6-7 y en la otra es traslado ya ese es el papel que hay que tener en cuenta cierro y traslado me sirve para cerrar ingresos o me sirve para cerrar gastos por lo tanto en un primer momento yo voy a tener que eliminar la 67 o la 77 y ahí viene la dinámica recontra sencillo ponle ahí cierre de 6 y 7 ¿cómo iría? recontra sencillo por ejemplo ¿cómo tú cerrarías la 67 colega? fácil cargo al 85 y abono a la 67 y como eliminaría los ingresos financieros fácil cargo a la 77 con abono a la 85 sí claro fácil si quiero eliminar la 67 todo gasto naturaleza deudor lo pongo en el haber y ya lo eliminé y lo paso contra la 85 y al otro lado los ingresos que tienes al acreedor lo paso al debe ya lo elimine y contra la cuenta 85 eso se llama movimientos de eliminación ¿ya? es lo primero que se chequea o sea cuando tú verificas tus cuentas de cierre particularmente quieres evaluar el tema de la 8 verificas primero ese tema que se hayan eliminado correctamente los saldos de la 6 y la 7 ¿ya? una vez que tienes claro eso sí lo tienes claro colega claro que sí ya lo tengo claro que valga la redundancia que sigues hablando con claro ahí lo tengo ya perfecto segunda segundo tema verificar con la 8 ¿qué es lo que tienes? los traslados los traslados obedecen a manejo de cuentas T ¿ya? a veces cuando uno lo hace por primera vez me acuerdo en la universidad tenía que manejar la cuenta T porque si no no cuadraba ¿no? hay que tener cuidado con eso cuenta T ahorita tú agarras imaginariamente porque ya te dije 85 a la 67 y te dije ahí 77 contra la 85 perfecto ya lo tienes entonces yo tengo traslados en la 8 nosotros tenemos dos tipos de traslado tenemos traslado de saldo anterior y tenemos traslado a cuenta posterior lo entiendo que tú tienes un traslado que proviene de una cuenta previa a excepción una cuenta que no cumple este requisito en la 80 en una empresa comercial o la 81 en una empresa de servicios o una empresa industrial va acá entonces a ver mentalmente agarra tu lapicero ya está haz una cuenta T ya está y ponle ahí 84 ¿ya? ¿qué cosa es el 84? resultado de explotación ya entonces ¿qué va a pasar con la 84? ponle ahí unos montos ya ahorita yo no estoy colocando los montos así que ya me perdona si acá no te calculo bien los montos la verdad ya ponle ahí 84 cuenta 84 resultado de explotación una cuenta T ya ahí tienes tu cuenta T ya está perfecto pongámosle a ver analicemos esto a ver ahorita ahorita que tengo mentalmente tú yo estoy viendo que tú estás haciendo la cuenta T por favor si no me están haciendo la cuenta T la verdad que no van a entender esto así que igual pérdida de tiempo ya ahorita yo mentalmente tú tienes la cuenta T con la 84 la 84 has hecho esa cuenta T y en la 84 has puesto resultado de explotación ¿cierto? ya le pusiste ok te pongo dos montos no te voy a poner más saldos te voy a poner dos montos ya que corresponden a los movimientos los saldos amigo los tienes en cuentas de balance sí y también hay saldos en resultados me dice pueden ser por movimientos ya cuento 84 coloca en el debe 5000 ya en el debe el 84 coloca 5000 ya está y en el haber ponle 3000 a ver no yo ni hice la verdad mejor hazlo tú porque luego yo me mareo me dice ya bueno a ver si un colega ese es el diagnóstico por favor aprueba de test por eso es que les digo colegas la mayoría de colegas les digo por eso los eventos son presenciales porque me gusta ver este tema y ver el nivel y ver también de qué manera los puedo apoyar virtualmente no puedo hacerlo y esa es la razón por la cual nosotros no trabajamos en temas virtual o sea lo puedes ver en youtube sí el material pero no te puedo ver ahorita ya yo lo voy a hacer también ahí está mi cuenta T la 84 te dije en el debe 5 y en el haber 3000 3000 3000 gracias por el dato 3000 ahí lo tienes tengo una cuenta T acá entonces a ver primer diagnóstico no es necesario que me lo pongas en los comentarios no es necesario que me lo digas no 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 para nada simplemente es un diagnóstico para ver si tú me estás cerrando adecuadamente y si tú cuando apliques el plan contable general empresarial modificado 2019 lo vas a hacer adecuadamente ya a ver el 84 en el debe 5000 en el haber 3000 pregunta del millón qué resultado yo tengo hasta ahí tengo utilidad o tengo pérdida repito tengo utilidad o tengo pérdida para comenzar qué saldo tú ubicas ahí si yo tengo 5000 en el debe y tengo 3000 en el haber qué saldo tengo un colega dice bueno acá no cuadra por 2000 y ahí está esa es su suma ya tengo en el debe 5000 y luego en el haber sumo 3000 2000 más 2000 porque la diferencia me sale 5000 ya todos somos contadores clientes de contabilidad así que no es necesario graficarlo acá en materia bien entonces qué es lo que tú tienes ahí qué es lo que tenemos tenemos ahí nuestro nuestra cuenta T pregunta qué saldo es eso colega así está en el haber saldo acreedor falso pero está en el haber 2000 está en el haber falso eso es saldo deudor ¿sabe por qué saldo deudor? saldo deudor porque el importe que más peses es el debe y cuando yo tengo un saldo deudor en una 8 ¿qué significa? que ya tengo una pérdida y por lo tanto salvo que se haya nivelado con los resultados financieros esto va a terminar siendo una pérdida antes de impuesto a la renta ah ya perfecto entonces Dionisio ¿para qué me has hecho hacer estos 2000? estos 2000 que tú tienes van a ser el importe estos 2000 que tú tienes van a ser el importe con el cual vas a tú aperturar y trasladar tu saldo del 85 o sea estás arrancando la 85 con una pérdida ah ya ya y después como consecuencia del resultado de la comparación entre la 67 y la 77 puede aparecer una utilidad o puede desaparecer puede aumentar la pérdida ah ya entonces por eso te digo primero del 84 sale el de apertura ¿ya? ok y luego ¿qué más Dionisio? otra cuenta T dale dale con otra cuenta T en la otra cuenta T tú vas a tener la cuenta 85 haz otra cuenta T colega haga otra cuenta T con la 85 ya estamos haciendo juego de dinámica esto es importante esto va a ir a la segunda parte del video lo que no te contaron en tu evento de plan contable sí porque yo lo dudo 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 que en los eventos de plan contable se esté hablando de cierre la verdad en los eventos nuestros hacemos el detalle de referencia de cierre pero la dinámica de cierre es bien difícil el cierre con tal les iba a ser bastante interesante ¿no? a los colegas de acá de Lima yo les sugiero estar atentos a nuestra programación de cierre vamos a comenzar probablemente un poquito más antes de todos los años y los colegas que están fuera de la ciudad de Lima atentos a los colegios de contadores públicos tanto del norte como del sur para efectos de que programen con tiempo su existencia para estos eventos ¿ya? bien cuenta 85 Dionisio la cuenta 85 vino con una pérdida me dijiste ¿no? vino con una pérdida y entonces la 85 ¿cómo la voy a saldar? o sea ¿cómo va a terminar? ¿cómo va a comenzar? la 85 tú vas a comenzar con 2000 esos 2000 que tenías tú en la 84 esos 2000 van a ir en el debe en la 85 ¿ya? es el traslado perfecto entonces tú cuéntate 85 los 2000 perfecto ya lo tengo ahora esos 2000 van a tener movimiento si yo tengo por ejemplo otro importe más en el debe recuerda que ahorita en el debe el 85 tienes 2000 si tú por ejemplo en el debe tienes 1000 la pregunta es ¿de dónde provino esos 1000? esos 1000 provenieron de las 67 las 67 hace que tú tengas cargos en la cuenta 85 las 67 hace que tú tengas cargos en la cuenta 85 ¿ya? y las 77 hace que tú tengas abonos en la cuenta 85 ¿ah ya? pongámosle que ahí tenemos 500 entonces de tal manera que tu mayor de tu cuenta te tiene acá lo tienes mentalmente cuéntate en el debe el 85 2000 que venía jalando del anterior ahora en la cuenta 67 tienes en el debe por la 67 tienes 1000 ahí ponle 1000 en el debe de tal manera que la 67 perfecto y por otro lado en el haber de la cuenta 85 tienes por la 77 y ponle 77 500 ¿ok? de tal manera que en el debe tenemos dos importes tenemos 2000 y tenemos 1000 y aparte en el haber tenemos del 85 tenemos 500 por lo tanto reto ¿qué saldo me está dando la cuenta 85? tengo en el debe sumando 2000 y 1000 3000 ya te lo dije si con la cuenta te me sigues en el caso y en el haber tú tienes 500 ¿qué saldo me está dando colega? ya te lo dije saldo deudor ¿cuánto es el saldo deudor? 2500 ¿qué significa un saldo deudor en una 8? un saldo deudor en el hacho ¿qué significa? pérdida pérdida antes de impuesto a la renta eso es lo que estamos obteniendo y disculpa entonces a ver para los traslados esto viene del 84 perfecto y esto sale ¿a dónde? el 85 ¿a dónde va? del 85 se va a la cuenta 89 esos son los traslados y los movimientos que salda viene a ser con la 67 y la 77 ¿sí? así funciona pero lo más importante de la cuenta 85 es la validación que tú haces con tu balance y comprobación todos nosotros debemos haber validado nuestro saldo de la cuenta 85 con el balance y comprobación crítico con el balance con el resultado del balance antes del impuesto a la renta ¿tú lo estás haciendo? ¿usted que está llevando su contabilidad lo ha hecho el año pasado? ¿ha revisado ese tema? ¿no lo hace? créame colega si es que no lo hace puede que esos saldos que usted está presentando por más que crea están descuadrados descuadrados ¿listo? oye colegas ha sido interesante trabajar una cuenta un poco rara el 85 hablando de plan cotales general empresarial hemos anotado el posible error que se tiene y el cambio que se viene y también hemos visto algo de dinámica siempre es interesante que nosotros trabajemos pensemos analicemos como siempre en el día a día con la dinámica del plan cotales ¿ok? muy bien no se olviden versión editada del presente material en el canal de YouTube ¿cómo nos ubican en YouTube? CPC Dionisio Canagua todo el material que hemos estado subiendo también algo un cachito de los talleres vamos a subirlo también al canal de YouTube así que Dionisio ¿qué estuviste haciendo hoy? bien te cuento estuve trabajando régimen tributario para iglesias evangélicas acabamos de ver el primer bloque vamos a subir algo de material y también mañana vamos a estar con el tema contable el día miércoles y jueves estamos con estudios contables y el día domingo por favor con tiempo sobre todo hay colegas que están viajando con tiempo por favor reserven sus vacantes porque se agotan las vacantes y recuerden que ya se quedan fuera estamos haciendo después de tiempo solo domingos el programa de actualización en costos solo domingos y el programa de actualización en plan contable lunes y martes ya lunes y martes toda esta programación en www.perugestion.org para las personas que nos siguen de fuera de Lima el evento que tenemos este fin de semana y el próximo fin de semana viernes y jueves viernes y jueves en el colegio de contadores públicos de la libertad Trujillo viene plan contable sectorial un tema bastante simpático también que muchos colegas están asistiendo eventos de plan contable pero está bien bonito bien bonito tu revisión de los códigos colega y en los sectores cómo se maneja hemos elegido algunos sectores a pedido de los colegas del colegio de contadores públicos de la libertad y vamos a ver qué cambios hay no solamente va el tema de NIP sino también temas vinculados a cada sector muy bien amigos nos vemos más adelante un gusto haber podido compartir con ustedes no se olviden revisar nuestra programación en www.perugestion.org muchas gracias por su atención nos vemos más adelante no se olviden de ¡Gracias!